¿Ve filas de hormigas marchando de arriba abajo en árboles y arbustos de su jardín? Aunque a las hormigas las atrae el néctar de flores o fruta madura, no se comen sus plantas. Es muy probable que las hormigas estén colectando una sustancia pegajosa conocida como melazo. El melazo es producido por áfidos, sílidos, cochinillas, moscas blancas o escamas suaves. Las hormigas obreras llevan al melazo a sus nidos para alimentar a la colonia. Para asegurar el melazo como fuente de alimento, las hormigas sirven a estos insectos y los protegen de enemigos naturales que son depredadores y parásitos como catarinas, avispas, parásitos y otros insectos y arañas. Los enemigos naturales comen o parasitan plagas de plantas, lo que puede ayudar a reducir infestaciones. Vea esta vista parásita a punto de parasitar a un insecto de escama. Sin embargo, luego de lograrlo, una hormiga descubre a la avispa y la mata al instante. Mantener las plantas sin hormigas permite que los enemigos naturales hagan su labor. Para mantener sus árboles y arbustos sin hormigas, use una barrera pegajosa como tangle foot. Para lograrlo, cubra el tronco con un collar de papel grueso, cinta de enmascarar u otro material para envolver árboles. Vea que la envoltura no tenga huecos por los que las hormigas puedan meterse en vez de que caminen sobre ella. Luego, aplique tangle foot a la envoltura usando un cuchillo plástico desechable o un palo plano. Basta con una capa delgada. Si la capa es muy gruesa, podría escurrir y llegar al árbol. Revise la barrera cada una o dos semanas y dispérsela con un palo para evitar que el material se cubra con desperdicios de hormigas muertas. De lo contrario, las hormigas seguirán cruzando. Pode las ramas cercanas a estructuras y otras plantas para reducir las sendas por las que las hormigas llegan a sus árboles y arbustos. Para más información acerca del manejo de insectos que producen melazo, vea el sitio web UCIPM. ¡Gracias!